Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, este espacio en el que compartimos con ustedes diferentes temas, porque cuando salimos a Lolear van surgiendo los temas, las situaciones, los saludos, los momentos, como el que compartimos hoy con todos ustedes, María Victoria Guerrero y yo a través de Telemedellín. María, buenas tardes. Mi bea, buenas tardes, buenas tardes televidentes. Miércoles, ya pronto a que ya mañana empecemos a descansar, entremos en el proceso de regocijarnos en familia, en Dios, entonces estamos terminando una muy buena semana. ¿Qué tal Semana Santa otra vez? Yo estoy aterrada. Sí, mi bea. Como transcurre el tiempo y sobre todo porque uno va marcando como los 12 meses del año en hitos, entonces tú y yo marcamos seguramente el día del cumpleaños, pero después Semana Santa, el día de la madre y ya luego las vacaciones. Vea, te vas a morir de la risa, ¿sabes qué? Las mamás lo hacemos diferente, las mamás... Ay, con el colegio. Claro, lo planeamos con el colegio de Semana Santa, significa descanso, de ahí viene mitad de año, de ahí las de octubre, las vacaciones de octubre y ahí diciembre, o sea, las mujeres lo vamos planeando, las mamás, lo vamos planeando con eso. A mí se me nota que no soy mamá entonces. Entonces como mamá también vos ves un puente festivo y ahí está. No, 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 yo siento, pero inmediatamente lo relaciono con el descanso, con poder dormir un poquitico más en las mañanas. Y preparémonos porque seguramente durante este fin de semana vamos a escuchar en muchas ocasiones decir el puente más largo del año, pues el puente para cuidarnos, para cuidar a los que queremos, si vamos a salir por carretera, a ser muy precavidos, a revisar que el carro esté en perfectas condiciones, a guardar toda la prudencia del caso y si va a viajar de madrugada o de noche, asegúrese de dormir muy, muy bien, es importantísimo el buen sueño para conducir. Y que tengan un buen copiloto, yo siempre he pensado que definitivamente el buen copiloto para ponerte música, para hablar, para ponerte una buena conversación, el buen copiloto es más, para la vida. Para la vida. Para tener un buen copiloto para la vida, es perfecto. Esa parece la frase tuya de hoy. No, hoy voy a hablar. Y sabes también el copiloto para qué, el alcohol, el tapabocas y para el mecato. Yo soy muy buen acopiloto porque a mí no me falta el mecato y yo compro las oleas en el peaje o siempre llevo el maní o el agua, yo soy buen acopiloto. Bueno, vamos a tener que planear entonces un paseíto juntas para ver qué tal. Pero es que yo creo que tú eres pinchadita. Sí, no. Sí, para los paseítos. Y yo creo que yo soy un poquitín más tranquilín. Vamos a ver, más agarrante. Más guerrera como tu apellido. Más guerrerita. Bea, ¿sabes de qué quiero hablar? Quiero hablar de aquí y de la hora. Aquí y de la hora, muy bien. Aquí y de la hora. Es una de las frases que más me caracteriza y es porque yo siempre he pensado, Bea, que el pasado nos proporciona una información. El futuro nos inspira, pero realmente en lo único que podemos accionar es en la aquí y de la hora. Y nos saboteamos el aquí y el ahora. No lo dañamos pensando en lo que pasó y pensando en lo que viene. Y no accionamos y no nos... Y no, además de que no accionamos, simplemente también no nos disfrutamos. Lo que tenemos en el momento, las bondades, lo simple de las cosas, las bendiciones que nos están llegando. Y muchas veces por pensar en que no o que ya pasó, entonces no, 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 de verdad. No hacemos como el verdadero disfrute y plenitud del aquí y de la hora. Entonces, ¿cuál es la verdadera invitación? Bueno, disfrutémonos lo que tenemos, disfrutémonos el aquí y el ahora. Estemos muy conscientes en el presente, respiremos en el presente, disfrutemos a nuestros familiares, las bendiciones que tenemos de casa, de hogar, de empleo, de poder tener nuestros hijos con salud, con vida. Entonces, el plan muy, muy grande que tenemos y que estos cuatro días vamos a reflexionar es, pensemos en el aquí y en el ahora. El poder grandísimo que tiene estar parados en el presente y accionar frente a él. ¿Qué tal la cantidad de tiempo que uno le quita a su aquí y a su ahora, a su disfrute, a esa sensación de estar presente pensando en lo que fue o en lo que va a ser? Qué cansancio, además eso agota muchísimo. Y no solamente lo agota a uno, sino también a las demás personas. A las demás personas. Porque uno se vuelve como un ciriría, habla y habla del pasado y no avance. Y fuera de eso también pensando en el futuro. Entonces, tú te compras un carro y ya dices, ay, el carro, y estás pensando, pero más adelante lo que quiero, y está bien proyectarse y está bien tener metas. Me encanta uno proyectarse. O cuando salga el otro modelo, pero estás gozando de este. Pero cómo no se va a disfrutar el carrito que acaba de comprar pensando en lo que se va a comprar más adelante. Yo no pienso en los vestidos de mañana, me disfruto en los vestidos de hoy. Ah, y los zapatos también. Y los zapatos y los accesorios. Bueno, claro, entonces disfrutarnos el aquí y el ahora. Estar muy presentes en nosotros mismos y en lo que tenemos alrededor. Muy bien, y aquí y ahora ustedes tendrían que disfrutar muchísimo más la moda como lo hacemos hoy, María Victoria y yo, con dos estampados clásicos de la moda. ¿Cómo? Las pepas y el animal print son clásicos. Beatriz se enloqueció. Pues no, señores. Son clásicos. Quiere decir que no pasan de moda. Y de moda. Y les voy a poner un reto. Si se van para las tiendas ahora, si tienen un catálogo de esa ropa que les vende la amiga, mírenlo y seguramente van a encontrar pepas o estampado animal. Así que si están dudando y dicen es que esa moda pasa muy rápido, es que me van a identificar muy fácil, pues no dude más y cómprese cualquiera de estos dos estampados que no pasan de moda. ¿Tú hace cuánto tienes ese vestido? Ay, yo creo que si me ponemos a mirar en fotos, vea, yo creo que ya hace días. Bueno, este ya lleva como un año conmigo, es de un lino rústico y me encanta ponérmelo. Yo no lo cojo del closet y digo, ¿estará de moda? No. ¿Esto es qué telita? ¿Esto es como un chifón o puede ser un poliéster? Sí, me sentí como tan elegante vestida de chifón. Vea, y sabes que tú sabes que a mí me encanta lo de los mitos, siempre pensábamos de que tú acabas, lo has hecho hoy, pero también lo has hecho muchas veces y es que nombra los catálogos. Uno siempre lo guía a los catálogos, vea, y uno pensaba, es que esos catálogos, no. Y no es carreta, yo compro ropa de catálogo y compro muchas cosas. Vea, y lo fino que son, son finos, además tienen tendencia de moda. Industria local. Industria local y fuera eso es económico. El precio. Eso me encanta lo que haces y no es la primera vez que lo haces, muchas veces nos has invitado a eso, a que podamos abrir la mente y entender que en un catálogo también podemos encontrar cosas. Chéveres. Es que es un segmento de la economía muy, muy importante, muchas mujeres, muchas personas, cabeza de familia, tienen ahí un ingreso importantísimo para su familia. Yo compro, te voy a decir, las cápsulas de chocolate, compro maquillaje, ropa interior, porque ya sé cuál es mi talla y demás. Entonces, eso es apoyar a las personas que también tienen este sistema de ventas directas. Hoy no fuimos, pero fue de largo. Yo que no soy tan pinchada. Ah, bueno. Hoy no fuimos, fue como de largo. Sentémonos. Sentémonos, ya es hora de sentarnos. Porque además, para todos ustedes, hoy miércoles, que están en la casa, que están en esta buena compañía de Loliando, pues nosotros les vamos a invitar a Loliar por temas variados, por temas diversos. Yo que soy medio brujita por mi signo, me animé cuando vi a las invitadas de hoy. Había traído mis accesorios para hoy, pero dije, ¡oh! Por Dios, tiene toda la motivación. La querida Amatista, la querida Agua Marina, porque hoy vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de piedras, el significado, cómo cargarlas de energía, y vamos a hablar de baile o a bailar. Vamos a hacer, no, vea, tú ya eres experta, tú ya estás muy de vuelta de baile. A mí me gusta mucho bailar, pero cuando es así como en vivo, ya como que uno se... Yo hoy no quiero bailar, de verdad, yo quisiera, pero hoy no quiero. Entonces, que aprendamos a bailar nosotras. Porque así son nuestros invitados del día de hoy. Vamos a compartir con ustedes temas fantásticos. Con Lina Zapata vamos a conversar de ángeles. Con Anderson vamos a bailar. Y con Marcela Yepes vamos a hablar de terapias y de cristales, importantísimos en nuestra vida, el poder de los cristales. Nuestra primera invitada, Lina Zapata. Bienvenida y gracias por Loliar con nosotros y por hablar de estos temas que nos apasionan, como en este caso, la orientación espiritual y la terapia de ángeles. Lina. Hola. Si quieres te acercas un poquito. ¿Puedes correr para que quedemos acá más cerca? Para que lo quede mejor, más sabroso. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, porque cuando uno va de las amigas, no se sienta lejos. Nada, cerquita. Y ahora por temas de pandemia, que aquí tenemos súper la distancia. Chévere, Lina, ¿cómo has estado? Muy bien. Bien, feliz, feliz de acompañarlas hoy. Qué rico hablar de este tema. Y de compartir con ustedes este tema tan lindo. Tú has visto que las terapeutas de ángeles que han venido con nosotros son angelicales y siempre traen las alitas, vienen como en esa buena compañía. Qué bonito esos códigos, esos elementos de vestuario que se convierten en comunicación. Y eso hace parte de la simbología que vamos construyendo también con ellos. Es una forma, es un llamado para decirles que aquí estamos, que queremos su compañía, que queremos su guía, que queremos su luz. Lina, ¿y quiénes son ellos y cómo los llamamos y los invitamos a nuestras vidas? Bueno, yo creo que lo más importante es comprender que los ángeles son seres de luz y de amor. Ellos están hechos de eso. Ellos proceden o son una extensión del amor más puro e incondicional. Y más allá de todo el tema religioso, más allá de las culturas y de todo lo que de alguna forma nos segmenta o nos divide, pues ellos están para acompañar a toda la humanidad, a todo el universo. Son atributos de la divinidad. Ellos son seres espirituales. La diferencia que nosotros tenemos con ellos es que nosotros estamos encarnados, estamos vinculados a la materia, pero también al espíritu. En cambio, ellos son solamente seres espirituales. Son seres muy llenos de luz y muy llenos de amor. Lina, ¿sabes una cosa que me pasa? Se van a morir de la risa. Sí. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno sabe que Bea trabaja con moda, entonces uno sabe que como que no está al frente de ella y uno está como pensando, ahí le está mirando a uno. Cuando hablan con uno que es psicólogo, ¡ay no, me va a analizar! Y cuando yo estoy con Lina, yo pienso como que ella nos está viendo como en colorcitos y como que aquí atrás van apareciendo los... O sea... Como las estoy escaneando y mirando y así es. O si es energía, o si es vibración. Hay muchas formas en las que ellos se comunican con nosotros. Generalmente ellos buscan el canal que nosotros tengamos más abierto, entonces si soy muy clarividente voy a poder ver a los angelitos en forma de luz. Si soy muy clariaudiente, entonces voy a escuchar qué me van a decir de Beatriz, qué me van a decir de María Victoria. ¿Y cuál es mi qué? Yo tengo muy desarrollado el clarisentimiento y eso me permite sentir las emociones de María Victoria. Puedo sentir si María Victoria está muy feliz o está muy triste y aparentemente no le pasa nada, pero yo me conecto con ese sentimiento y también tengo muy desarrollada la clarividencia y eso me permite verlos con mucha facilidad. O sea, que ella nos sienta acá con lucecitas de los angelitos. Más o menos como arbolitos de Navidad. Hay chispitas de buena energía. Chispitas. Ay, ves que sí, viste que ves que sí era la pregunta. Así es como los percibimos, así es como los podemos ver. Ay, o sea, que yo no estaba tan equivocada porque yo siento que uno... Claro, tú ves a través de la moda, tú empiezas como... Obviamente no a juzgar, obviamente no a... ¿Sabes lo que hago? Sé si esa persona como acá le he hecho, Lina. Y si la persona está feliz, si está cómoda, si se siente a gusto, como que todo brilla y la ilumina cuando tiene como esa prenda que de catálogo, de diseñador, de donde sea, pero si la persona está feliz, eso se le nota inmediatamente. La lee a través de la moda. María lee mucho a través también del sentimiento, de su... Te voy a confesar a alguien. Hoy entré, me saludó y me miró dos segundos y me dijo, estás como... Y yo sí. Sí, claro, y es que imagínate... Pero mira, en cuestión de segundos. Y es que uno se... Claro, porque es que mi vea, ya empezamos como uno a conocer las personas, saber cómo saluda, cómo se comporta y los ojitos de ella hablan. Yo la vi, yo dije, está cansada o está... Algo tiene. Sí, veía como acalorada, como afanada y tenía como otras ideas en la cabeza y ella me dijo, con un chasquido de dos y una frase me sacó de ahí. Y miren que es muy lindo porque también eso hace parte de nuestros dones, eso que ellos vienen a ayudarnos a despertar. Esa es tu forma de interpretar y de leer a la gente. Beatriz lo hace a través de la moda. Beatriz tiene un tema muy especial con la autoestima. Ayuda está aquí para eso, para ayudar a fortalecer en las mujeres o en las personas su belleza interior y exterior. Entonces, digamos que ellos a través de esos canales nos ayudan a potenciar todos esos dones. Entonces, yo creo que lo más importante es comprender que ellos son eso, son luz y son amor, son amor. Ay, Lina, qué tan bonito. Lina, cuando uno se levanta, entonces uno, yo por ejemplo siempre doy gracias a Dios por un nuevo día porque estoy respirando y todo. ¿Y con ese pie derecho? No. A mí me da como susto cuando voy a poner el izquierdo. Nunca, nunca pienso como, no, simplemente como yo abro, yo digo, ay Dios, otro día, gracias te doy, Señor. Y bueno, y sé que entonces mi hija está bien, mi mamá bien, entonces ya como que ya uno dice, ya, ¿cierto? Ya empezamos bien. Pero sí me parece muy importante que nos cuentes a nosotras y a los televidentes cómo hacemos inmediatamente, porque yo también sé que existen los angelitos como guardianes o como los que nos cuidan. Los ángeles guardianes o ángeles custodios. Exacto, cómo hacer que inmediatamente ellos también estén custodios, te imaginas qué bonito, están ahí todo el tiempo y ni siquiera les decimos buenos días a ellos. No los saludamos, hay una cosa, hay muchas formas de conectar o de contactar con los ángeles, pero me parece muy importante mencionar que los ángeles no tienen ego, ellos no juzgan nuestros comportamientos, ellos no dicen hoy voy a ayudarle a María Victoria porque hizo esto o no voy a ayudarle a la actriz porque no hizo aquello. Ellos no nos enjuician, su función es de amor hacia nosotros, de ayudarnos a retornar a esa fuente de amor, de ayudarnos a conectar con ese amor puro e incondicional. Formas y posibilidades de conectar con ellos hay muchas, pero debemos pedirlo, que eso es otra cosa súper importante. ¿Y cómo lo pedimos? Si en ese momento hay alguien que diga yo quisiera conectarme con ellos, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, hay muchas formas. Les decía hay que pedirlo porque ellos honran y respetan el libre albedrío, entonces si nosotros no pedimos esa ayuda, ellos van a estar ahí acompañándonos, claro que sí, pero no van a tener la capacidad para intervenir y ayudarnos. Entonces se van a quedar como observadores y solamente van a poder intervenir en caso de que estemos en peligro de muerte y que todavía no haya llegado nuestra hora. Las formas, podemos hablarlo, podemos pensarlo, podemos escribirlo, podemos orarlo, podemos meditarlo. Hay muchas maneras, pero hay que empezar también a identificar con cuál de esas maneras nos conectamos más. Hay personas que son muy ritualistas, entonces prefieren encender una velita, un incienso, poner música suave, tomar como un momento de conexión y dejar ahí sus peticiones. Hay otras que son un poco más formales, entonces hacen una oración o lo hacen a través de una novena o lo hacen a través de una plegaria, como por ejemplo el ángel de la guarda. Y ahí también eso es una forma de intencionar esas peticiones. Entonces no hay una forma que sea mejor o peor que otra, todas son perfectas siempre que nos conectemos con ellas. Pero hay que pedirlo, es una forma de decirles, aquí estoy, quiero su guía, quiero su luz, quiero que se manifiesten, quiero que me ayuden, quiero su protección, quiero que me iluminen, quiero que me amplíen el panorama. Es muy importante tener presente que esa ayuda siempre hay que pedirla. Aquí hay algo y aquí me están pidiendo que por favor lo mencione y es que los angelitos, ellos dicen como que lo que hacen es como ampliarnos, como hacer un zumbac, como ayudarnos a explorar posibilidades que nosotros tal vez de repente en el cotidiano nosotros no vemos, que no nos preocupemos porque ellos nunca categorizan, nunca están como seleccionando esas peticiones como importantes o no. Para ellos es igual de importante ayudarle a María Victoria a encontrar las llaves del carro porque las perdió, como ir a algo mucho más profundo, así como ayudarnos a sanar en temas de heridas emocionales, por ejemplo. Lina, que es infaltable. Es decir, yo no sé, yo les voy a contar, vea, que imagínate que Lina tuvo la oportunidad de hacer un evento súper lindo, con el tema de ángeles en la finca, entonces yo fui allá ese día pues como a saludarlos y todo, y estaban vendiendo esa pulserita y yo la compré. Ahí están ellos, eso es lo que pasa. Pero te voy a decir, pero te voy a decir, o sea, lleva más de dos años y a mí todo se me revienta, todo no sé, no, esto nunca se me ha reventado, o sea, esto, y esto tiene un significado, por ejemplo, esta madre hizo mi hija en pandemia y ya en esos días me la quité, como para lavarla, para disimular que me la iba a quitar, y ella devolvió y me la puse y me dijo, no mames, que la tienes que tener, y yo dije, bueno, no se vea tan chévere, la voy a tener. Pero mira que estos nunca se han reventado, nunca nada. Mi pregunta es, Lina, ¿qué deberíamos de tener siempre con nosotros? De manera de que, para que, no tanto como el amuleto, sino como eso, que todo el tiempo ellos entiendan de que sí queremos la presencia de ellos con nosotros, y qué bueno tenerlo ahí siempre. Bueno, mira, también eso va muy desde tu conexión, desde tus preferencias. Les decía ahora que tiene mucho que ver con la simbología que vamos construyendo con ellos. Algunas personas se identifican mucho con los cuarzos, con las piedras, entonces un cuarzo transparente, o con un cuarzo rosado, o con una matita. No, vamos, se le tiene, siga diciendo. A ella le encantan las piedras. Mira, el cuarzo rosado. Ay, hermoso. Es una belleza, ¿no? Hay personas, yo me conecto mucho con todo este tema, entonces las arendas de los ángeles, o tener una pulsera de ángeles, o un anillo de ángeles, poner imágenes, ellos no necesitan eso, eso es más un tema visual para nosotros, a veces como que nos vamos poniendo en automático y se nos olvida que tenemos a nuestros ángeles, que ahí hay presencia divina que nos puede asistir y que nos puede ayudar. Entonces, toda esta simbología es más para recordarnos a nosotros que ellos están ahí. Podemos usar cuarzos, podemos usar imágenes, podemos usar accesorios, con lo que sea que te conectes. El llamador de ángeles. El llamador de ángeles. Muy lindo, ese llamador que es un collaros. Suena, él emite un sonido especial. Es un sonido especial, muy similar, yo diría que casi que igual al sonido que podemos percibir cuando invocamos su presencia. Para quienes son muy oyentes, o quienes son un collar y audiencia muy desarrollada, pueden percibir ese sonido. Ahí voy a estar alerta. ¿Sabes yo, por ejemplo, cuando los invoco muchísimo, cuando quiero, o he pasado noches de malos sueños, o de esas noches que uno se levanta como cansado, les pido que protejan y custodien mis sueños. Y hay que ver lo bueno que duermo. Te va a servir mucho, Beatriz, cuando eso te esté sucediendo, invocar al arcángel Miguel o al arcángel Jeremiel. El arcángel Jeremiel es el arcángel de los sueños. Y nos ayuda a tener un sueño muy reparador, muy reconfortante, pero también a recordar nuestros sueños y a interpretarlos, a saber qué mensaje me estaban entregando ellos a través de esos sueños. Y que sean sueños bonitos, porque pasa que a veces uno sueña como maluco, pesado, y uno se levanta agotado, y como con las emociones o los sentimientos de ese sueño, va cargando uno todo el día. Es cierto que es una sensación horrible. Te lo voy a decir así, uno tenga claro de que es un sueño, vos quedas todo el día psicoseado, maluco, nervioso. No, es muy pesado. Lina, de pronto un mensaje para nuestros televidentes, aquí en esta tarde, lo liando, que están en la casa, un mensaje de los ángeles para ellos, para que siempre estemos en presencia de ellos. Bueno, ellos estuvieron muy felices con esta invitación. Y para ellos es una oportunidad de recordarnos este año como algo diferente, aprovecharlo. Ellos dicen, va a ser como el año de la siembra, estar muy cuidadosos con eso que estamos sembrando, porque es lo que vamos a recoger en los próximos años. Todo esto que ha pasado, no verlo como una tragedia, dejar de verlo desde el dolor, sino más bien como reconocerlo como las bases, como los cimientos de eso que vamos a construir. Y el llamado súper especial a enfocarnos en los deseos de nuestro corazón y a proyectar desde ahí, desde ese lugar sagrado, todo eso que nosotros queremos ver realizado y manifestado en nuestra vida. Lina, a nosotros se nos fue a caloleando el tiempo contigo y realmente nosotros no recibimos las llamadas de nuestros televidentes. Entonces, alza la manito derecha y el dedito de que nos vas a prometer, de que vas a venir y te vas a sentar con nosotros y van a empezar a llamar nuestros televidentes y te van a dar no sé qué información para que tú les puedas de pronto dar algún mensaje. ¿Lo prometen? Yo tan conchuda a usted, pero no importa. Siempre que me inviten aquí estaré, con todo el amor. Ellos son muy, muy generosos y siempre nos dan mucha luz y mucho amor. Entonces ya quedamos con la promesa para nuestros televidentes. Qué bueno, Lina, es una bendición tenerte acá con nosotros. Inspiras paz, tranquilidad, felicidad. Qué bueno decirle a tus angelitos que gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, que se van a ver muchas veces más. Gracias. Lina, gracias por compartir tu luz y amor con todos nosotros y con los televidentes de Loliando. Ya regresamos. Esto es Loliando. Así son las tardes aquí. Empezamos a conversar de diversos temas porque sabemos que a ustedes les encanta Loliar con nosotros. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando. Acabamos de tener un momento muy, muy especial con Lina Zapata y sus mensajes de Los Ángeles. Con esas posibilidades que tenemos todos de rodearnos de luz y de amor y de recordar que siempre están con nosotros, que sabemos cómo llamarlos en una oración, con una canción, con una actitud, pero que siempre esos ángeles nos están acompañando. Y aquí está que se baila mi compañera María Victoria. ¿Que se baila o ya ensayaste? Cuéntame la verdad. Vea, yo estoy cansada de ensayar con Ander. O sea, esto es lo mío. Miren, yo tengo que confesar algo. Yo lo quiero confesar en este momento. Miren, mi Luciana... Estamos en Semana Santa, entonces se baila. Mi Luciana baila, sí. Y yo veo a mi hija bailar y es como cuando uno siente que se le está cumpliendo un sueño a uno. O sea, yo creo que yo proyecté mi hija, mi sueño y mi deseo y mi anhelo de baile. Y Ander, gracias a Dios, llegó a nuestra vida ya hace buen tiempo y él le enseña también a bailar a mi hija. Y yo los veo a ellos bailar. Y yo por allá escondidita empiezo a hacer como unos pasitos y no concuerdo ni la mano, ni el pie, ni nada. O sea, son unos tesos. Pero de verdad que el baile es una expresión tan bonita de vida, de alegría, de amor, que yo los admiro a ellos montones. Ander, bienvenido. Muchas gracias, Beatriz, María Victoria. Míramele, por favor, el tema de moda. No, el look. Está, pero perdón. Ahí tienes tu producido. Producido total. Los lentes, el corte de pelo, la doble cartera como la sacó Chanel desde el año pasado. Él vino así todo sencillo y dijo, ay, voy para el programa. Como venía la mona, todo engallado. Todo engallado. Muchas gracias por la invitación, gracias por esa oportunidad tan chévere. Y no, vamos a bailar, vamos a disfrutar este momento juntos. Pero sabe que lo bonito, Beatriz, detrás de Ander hay una historia súper linda. Realmente cuando yo pensaba y cuando decíamos, bueno, ¿qué vamos a tener en el programa chévere? Yo decía, no solamente tiene que ser el baile, sino también la historia tan linda que hay. Ander es un joven, está muy joven, y resulta que es un apasionado del baile hace muchísimos, muchísimos años. Y a través de la pasión y de la terquedad, y porque se le metió en su cabeza que sí o sí baile, ha llegado a otras partes del mundo con el baile, y ha vivido realmente de eso, o sea, él hoy vive el baile. Pero a través mundial, o sea, es un palsa que nos representa en el mundo con el baile. Ander, cuéntanos un poquitico, resumen ejecutivo. Total, a ver, todo empezó, bueno, yo creo que desde que estaba en el estómago de mi mamá, estaba dándola toda bailando. Pero realmente empezó eso un día a los siete años, tenía siete años, y vi un grupo de baile en una cancha del barrio, cuando estaban celebrando el día del niño. Sí. Y yo, mamá, yo quiero estar ahí con ellos, quiero bailar, quiero eso mismo que hay ahí. Fui, preguntamos, y todo empezó a los siete años. Entré a la agrupación, a los dos meses comencé a viajar, íbamos a campeonatos nacionales acá en Medellín, viajábamos a Cartagena, me iba solito. ¿Con qué agrupación andes? Strongdance en ese tiempo, creo que todavía están por ahí. Sí. Seguí ahí en la danza. Y eran bailes urbanos. Sí, baile urbano todo el tiempo. En ese tiempo, pues, obviamente, en mi familia no había muchos recursos con el tema de la mensualidad, de los viajes. Ahí te estamos viendo. De todo ese tipo de cosas. Y comencé a trabajar. Mi madrina y mi mamá siempre me han inculcado que tenemos que trabajar por lo de nosotros. Y mi madrina tiene un negocio de comidas rápidas que se llama Combo Silda. Claro, pues, aquí, idiota. A la orden. Comencé a trabajar con ella, pero realmente no trabajaba. O sea, yo iba allá, trabajaba cuatro horas, llenaba sal, tarros de salsa. Sí, trabajaba. Destapaba los cositos y abría los huevos de codorniz. Y ella me pagaba todo. O sea, pero realmente yo lo veía como en mi sueldo. O sea, estoy trabajando. Y abrir huevos de codorniz no es muy difícil. Eso es tan chiquito. No, súper fácil. Sale fácil la cascarita. Súper fácil. Pero ya cocinados. Sí, cocinados, claro. Estoy imaginando el perro así coronadito con el huevo de codorniz. Total, tal cual. Y la salsita. Y la salsita. Fui, fui creciendo. Con bastante piña, por favor. Es que vea yo que decía que ella va a estar hoy todo para demostrarme que no es tan pinchada como yo pensaba. O sea, ella me va a decir que se va a comer la salsita con el derribemos mitos. No, pero las comidas rápidas de los barrios son las más deliciosas. Sí. Los más deliciosas. Hablemos de la arepa con lecherita y de la chunchurri. Eso es otro tema. Total, total. Bueno, a los 17 años tuve la oportunidad de estar en el espectáculo de Navidad de la fábrica de galletas Noel. Ay, que es muy lindo. Y ahí empezó todo. Ahí fue donde le dije a mi mamá, a mi papá, a mi familia y a mí mismo. Yo quiero esto. Esta va a ser mi profesión. De eso voy a vivir, de eso los voy a sacar adelante. ¿Y a dónde has viajado? Bueno. Esa fue tu pasión. Tuviste muy clara tu pasión. Sí. Eso es importantísimo. Él tuvo pasión, pero también tuvo la motivación. Es una llama interna. Vea y siempre repite mi mamá, la casa de mi mamá, no sé qué de mi mamá. O sea, todo. Yo recuerdo. Sí. ¿Dónde has ido? Bailando. Bueno, gracias a la compañía Cash Entertainment tuve la oportunidad de hacer una gira por Europa. Estuve en Turquía en un tributo a Michael Jackson. Lo hacíamos en hoteles, en casinos, cinco estrellas y seis estrellas. Le bailábamos a todos los huéspedes. ¿Y sabes hacer la Smooth Criminal? Smooth Criminal, sí. Total. ¿No es que la Smooth Criminal es el nivel top de Michael Jackson? ¿O no para vos cuál es el nivel top de Michael? Sí, no, 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 Smooth Criminal y eso para aprenderse esa coreografía fue. Esa es la que él hace así que se inclina y uno piensa que es un efecto de cámara. Bueno, eso tiene un truquito que no se los voy a decir acá. No, no, no. Pero es complicado también. Déjanos seguir sollando. Tiene una técnica, pero es súper chévere. Fue una experiencia realmente no enriquecedora para mí. O sea, estar allá, demostrarme a mí mismo de que sí puedo, de que puedo vivir de la danza, de que estoy ganando un sueldo por medio de lo que tanto soñé todo el tiempo. Demostrármelo a mí, a mi familia y a las otras personas de que sí se puede, de que sí podemos vivir del arte. Es algo inspirador. Inspirador. Anderí, encontrarte luego con chicas como Luciana que quieren bailar, que sueñan bailar, que tienen esa energía, me imagino que te debe de volver a ti a ese momento en el que viste a la agrupación en el barrio. Total, no. Imagínate que todo empezó en la cuarentena. Nos encerraron, fue caótico. Ya hace un año, hace un año justamente estábamos en plena cuarentena, las calles en silencio, acompañados de Telemedellín. Los salones de danza cerrados, los eventos. Todos los eventos donde tú bailabas en todo el mundo. Claro, o sea, cerraron los aeropuertos, en la agencia cancelaron todos los viajes y todas las giras porque obviamente no podíamos salir. ¿Ibas para dónde? ¿Para ir al próximo? Iba para Turquía otra vez. ¿Turquía allí? Íbamos para Turquía, ya estaba casi listo el show. Allí. Lo bueno es que Turquía no se mueve de ahí, entonces no puede volver. Total, sí, allá podemos, nos están esperando. Sí, estamos a volver. Bueno, y me desperté un día y yo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, tengo que reinventarme. Con toda esa energía además en el cuerpo. Claro, entonces clases virtuales, obvio. Yo dije, no, pues me gusta bailar, no me puedo quedar acá. Yo me acuerdo que era mi cama, mi habitación no es tan grande, pero cogí la cama y la volteé así con el teléfono y empecé a dar clases virtuales, empecé a dar clases con donación por Instagram, decía como 5 mil, 10 mil, lo que puedan, lo que puedan y ahí se conectaban 30, 40, 50 personas y recibían la clase. Además a las que estabas acompañando y les estabas ayudando a pasar esos días de cuarentena que eran monótonos, lentos y además de tanta incertidumbre, pero si uno baila la incertidumbre, yo les digo que está hecho. Sí, y ahí empecé con las clases. Ya cuando todo esto se calmó un poco, empecé a dar clases presenciales, a domicilio, iba hasta la casa, adecuábamos el lugar, con obviamente todos los protocolos, bailábamos, disfrutábamos, conocí mucha gente. Eso sí es reinventarse, hacía muchas personas donde les guste la palabra eso es reinventarse. Sí, total, reinventarse. No estabas en Turquía, pero estabas aquí trabajando y dando a conocer tu talento. Y las escuelas estaban cerradas, o sea, todavía no estaba permitido. Sí o sí le tocaba hacer eso porque esa era su pasión, el baile. Y mi trabajo, o sea, es como en todo, o sea, es mi trabajo y tenía que hacerlo porque si no, pues, ¿qué iba a hacer con mi familia? Y tenías además que seguir en acción. Total. Por el físico, por la disciplina y demás. No, yo no estaba bien. Imagínate que hay una historia súper chévere que él cuenta y Luciana la dejó marcada. Sí. Y es cuando ellos iban a hacer presentaciones, en ese momento, ellos, el calentamiento era más fuerte que realmente el show. Sí. Ellos calentaban una hora antes, pero fuertísimo, fuertísimo antes del show. Y yo pensaba, qué tan importante es uno prepararse, estar preparado. ¿Cierto? Y mira que él se lo inculca siempre a sus alumnos. Él los coge y les da súper duro. Les dice, es que esto es realmente lo que, lo importante. Todo el calentamiento, todo. El calentamiento. Claro, para tener la resistencia, porque es muy importante. Por ejemplo, los shows de Turquía duran una hora. Sí. Y es una hora en la que tú estás en escena, tras escena cambiándote, vuelve a salir, vuelve y cámbiate y realmente cansa más estar desviciéndote y viciéndote que estar en el escenario. Porque eso ya lo sabes. Entonces, claro, es un proceso de que no es solamente de que acabe este paso y este, sino de preparar el cuerpo, la mente, la respiración, controlarte, manejar la gente, porque también es importante la expresión corporal. Es un conjunto. Manejar como todo el desplazamiento por el espacio. Y aparte porque no estás solo en el escenario. O sea, yo estoy acá y yo estoy solito y es fácil. Pero claro, si tienes otras personas al lado, tienes que pensar en muchísimas cosas. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. Y eso es lo que yo le inculco, más allá de una coreografía a mis alumnas, es pensar en los demás, el tema de lo de la empatía. O sea, esto ha sido un tema que me ha marcado. Un maestro de vida además también, ¿no? Total. Y de empoderamiento para mis alumnos y de que yo soy capaz. Lo mismo que yo me decía cuando tenía 15, 15, 16, 17 años, yo soy capaz, yo puedo. Ese mismo mensaje es el que yo le doy a mis alumnos, a mis alumnas. Tú eres capaz, tú puedes, no te frustres. Todo es un proceso, no puedes pretender que en la primera clase ya seas Michael Jackson, sino... Y es brutal eso porque he tenido alumnas que llevan un mes conmigo y me dicen, profe, gracias. O sea, aparte de que aprendí a bailar y que ya coordino esta mano con este pie que antes era una vaina loca, es un tema de seguridad. Sí, claro. O sea, de empoderamiento, de que yo puedo, realmente puedo. Ander, ¿y qué tal si vemos esa seguridad y ese empoderamiento tuyo? Porque por aquí estamos ahora en pruebas de sonido y la canción que tú trajiste suena muy bien. Y como que, ¿pero cómo la va a bailar? ¿Qué nos va a enseñar hoy, Ander? ¿Estarías de acuerdo en qué? Claro que sí. Les mostremos a los televidentes. Y vas a sacar un nivel menos, menos cero para nosotras las que ahí tenemos la intención. Claro que sí. Claro que sí, obvio. Vamos a bailar. Este estrés tengo el... ¿Por qué está ahí despejado? Por favor. Mire, pues, vea. ¿Y qué vamos a ver, Ander? Y pesa, Ander. Vea y pesa. Cuidado, cuidao. Me cuida lo que hay. La caleta. Vamos, vamos. ¿Ustedes saben que hay aquí detrás de cámara esa mamá con los ojitos así de corazoncito, viendo a su hijo así que le salen los corazoncitos, divina? Con la chispita. Con la chispita. Listo, la siguiente, vea. Yo creo que en la casa dijeron como nosotras así. Vea, es porque tenemos los zapatos altos. Es culpa de los tacones. Sí, es por eso. Sí, yo sé, soy consciente de eso. Ay, qué pasión. Que estábamos viendo, porque esa música, tú te la imaginas un poco más sinuosa y tú le pones una fuerza. Sí. Me encanta. Es interpretar, realmente bailar. No es solo que te pongan una canción, sino es interpretar. Sí. O sea, mostrarle y hacerle sentir a las personas que, uh, que nos están viendo, contarles una historia. Entonces, es hacerle llegar eso a la gente. O sea, no es solo que te muevas chévere, sino hacer vibrar. Sí. Andería, ¿vos qué antes hace vibrar? Yo, por ejemplo, veo videos de flamenco y me encanta. Veo a Shakira y digo, ella tiene un dominio inusual del cuerpo. Es una cosa impresionante. Por más que uno quiera, o que alguien diga, es que voy a hacer la coreografía de Girl Like Me. No, dejémosle eso a Shakira. La verdad, Shakira. ¿Cierto? Sí. ¿Te inspira ella? Ay, qué bonito. Yo puedo decir que soy bailarín gracias a Shakira. Ay, qué hermoso. Cuando estaba chiquito, salió ojos así. Ojos así. Y yo le dije, mami, yo quiero ese CD. Y el niño de Dios me trajo ese CD. Ay, qué belleza. Las mamás son el cómplice. Es que se ven el poder tan inmenso que tenemos las mamás cómplices. Mírenme. Sobre todo las mamás de confiar en los sueños de los hijos. Me haces acordar todo el tiempo de Billy Elliot. Todo el tiempo. O sea, mi mamá siempre ha estado ahí, siempre. O sea, ella madrugaba conmigo, me cosía los vestuarios, me llevaba a las clases. ¿Sueña contigo todavía hoy? ¿Por qué ahí tienes cara de soñadora? Todavía. Yo le dije, mami, me invitaron al programa. Quiero ir contigo. Obvio, por supuesto. Tienes que estar ahí conmigo. Ander, ¿y una favorita de Shakira? Esas que tú te sabes la coreografía de Peapa. Ahí estamos viendo a esa mamá. Ay, qué lindo. Te está brudeando, Ander. De hermosa, te amo mucho. Bueno, de Shakira no, me encanta muchísimo la música. La verdad no me gusta mucho como hacerlo, o sea, cuando yo escucho una canción... Es como tú la vibras con ella. Como yo la vibro, eso, como lo que yo siento. Qué bueno eso, porque a veces la gente piensa que tiene que hacer coreografías exactas y no, es como le salga en el cuerpo. Es que sabes una cosa, ¿cómo se llama la canción que hiciste con Luciana para el cumpleaños de ella? Jerusalema. Jerusalema. Él hizo la coreografía con Luciana y no hizo la típica de todo el mundo. Él generó otra coreografía y realmente ellos dos eran así como inspirados, pero desde otra manera. Eso seguro también debe ser bueno para el cerebro, porque lo saca del esquema en el que ya está acostumbrado a verlo. Total, o sea, es un tema de tiempo también para mí montar las coreografías, porque debo estar solo, o sea, no es de que acá voy a montar algo, no, o sea, tengo que estar solo, es un espacio conmigo mismo, mis audífonos, escucho los beats de la música, boom, 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 y empiezo... Que además están por debajo, ¿no? Casi a veces uno los deja pasar porque se concentra en la letra, están como más debajo. En la letra, en la voz, total. Las capitas de la salsa. Sí, tuve la oportunidad de, en uno de mis viajes a Turquía, estar en un show de salsa acrobática y tuve que ir un tiempo acá. Tú eres salsomano, yo también. Me gusta mucho la salsa, sí. Yo soy, Ander, un día bailemos salsa. Bueno, me encanta. Claro que sí, cuando quiera. Y aquí ponemos a todo el mundo que se comprometa con nosotros. Vamos a volver, yo sé que sí vas a volver. Es que sabes una cosa, Bea, se me ocurre. Y nuestra productora nos va a ayudar a que sea... Nosotros también podemos aquí dar unos pasitos básicos de clases para que las personas también aprendan y se nos convierta ese sueño en realidad a todos. Sí, para cambiar las tardes. Y ya tenemos el profesor, Bea. Claro que sí, vamos a poner a bailar a toda esta gente acá. No a Loliar, sino a bailar también. Loliando, bailando. Ander, qué rico tu compañía. Loliando y bailando. No, gracias a ustedes por invitarme, por esta oportunidad. La verdad, estoy muy agradecido. Y quiero poder darme de este espacio para agradecer a todas las personas que han ayudado y han aportado en mi proceso como artista, como bailarín y que me han ayudado a estar donde estoy. Gracias, Element Danza, Strong Dance, Cass Entertainment y ustedes, mi mamá. Gracias por todo. Gracias, Ander. Y desde aquí un agradecimiento y un abrazo a todas las mamás que confían en los sueños de los hijos y que les ayudan a construirlos. Esto es Loliando. No se vayan, vamos a un breve corte. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Yo ya estaba aprovechando por aquí la presencia de Marcela, nuestra siguiente invitada, para preguntarle acerca de cuál piedra es esta de una pulsera divina que me regalaron hace muchos años. Vamos aquí a averiguar, mitos, y averiguar si es verdad. Marcela Yepes, bienvenida a Loliando. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo voy a empezar por uno que siempre lo aplico. Si es verdad que para uno saber que las piedras son de verdad, uno hace esto. Sí. Para sentirles el frío. Sí, es una... Sí. Ah, bueno. Entonces, este cuarzo es de verdad. Es calado. Yo me siento, yo tengo que confesarlo, porque yo hoy es el día de las confesiones, soy, pero, analfabeta en el tema de las piedras. Pues aquí tenemos a Marcela para que nos resuelva todas esas inquietudes. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, Marcela. Encantada de conocerlas. Marcela, una pregunta. Sí. Las piedras están relacionadas con el signo, o con la personalidad, o con los gustos, con qué, o sea, ¿cómo voy a saber yo cuál es la piedra más chévere para mí? Pues mira, cada signo tiene un cristal que le corresponde, porque tiene que ver con tu nacimiento, ¿cierto? Pero en mi experiencia personal, yo siento que te va más con la que tú conectas. Haces una relación más directa, porque al conectar con el cristal, él te está dando su vibración, o sea, que está en la misma vibración que tú estás. Por ejemplo, yo soy Pisces y muero por la luna, entonces, ¿cuál sería mi piedra? Tu piedra podría ser, que es esta, que es la Selenita. 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 Y es la piedra de la luna, es una piedra lunar. Ay, qué nota. Sí, exacto. Entonces, es un cristal que es muy reconocido. Lo voy a notar. Es muy reconocido, precisamente porque tiene la conexión directa con la luna, pero además es un cristal que conecta con todos los seres de la luz. Entonces, él hace una red, una red cósmica y a través de la Selenita bajan los seres de la luz. Ay, pero que eso tan bonito. Y ahí en formas también, o sea, para uno llevarla y cortarla. Ah, bueno. Tú la puedes conseguir ahí en corazones, en esferas, en dije. Bueno, hay muchas maneras, las venden también en torres, bueno, hay muchas formas. Así yo tengo una duda. Tú acabas de decir que uno debe conectar con los cristales. Entonces, uno no está conectando cuando, por ejemplo, si uno se pone un collar, se le quiebra, se cae y se quiebra. O si uno tiene una manilla y esta se abre y las pepas caen, porque uno es como medio esotérico para esas cosas, ¿cierto? Pues mira, eso es un mito. Sí, ah, bueno. Pensar que es que cuando se rompe es que no quiere estar conmigo, no. Lo que pasa es que el cristal es pura energía. O sea, ellos están hechos de energías y nosotros también. Ellos están hechos de geometría sagrada y nosotros también. Entonces, cuando ellos entran en contacto con nosotros, hacen como una unión con nuestra geometría sagrada. Y al hacer esta comunión, ellos comienzan a sentir nuestras vibraciones. Entonces, al conectar con nuestras vibraciones, hay procesos que estamos viviendo. Por ejemplo, al principio del programa decíamos que estamos estresados o que llegamos angustiados por alguna situación con los familiares o con los compañeros de trabajo. Entonces, ellos a veces para liberar se rompen, se ofrendan. Entonces, al ofrendarse, pues yo lo que tengo que darles es gracias a ese cristal porque me está ayudando a tramitar una situación personal. Bea, tú ahorita decías que cuando te levantabas siempre con el pie derecho, ¿sabes para mí qué es? Es una cosa que no me gusta que me suceda, que se me caiga el jabón. Cuando me estoy bañando, atribuyo de una como que algo maluco me va a pasar. Pero lo debes atribuir muchas veces entonces porque aún el jabón se le cae mucho. Para mí la caída del jabón es una cosa que yo digo, ¡ay, se me cayó! Bueno, ya puedes cambiar ese paradigma. Se rompe el jabón líquido. Ya puedes cambiar ese paradigma. Sí, que use jabón líquido y no lo vuelve a pasar. Bueno, voy a tener un día fantástico. Y se me cae el tarro. No, 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 pero sí, mira que lo que acabas de decir cuando se rompe es porque realmente está como recibiendo todo y realmente se estalla. Hay otro asunto que tenemos con los cristales que también es un mito que cuando se pierden, ¡ay, ya! Pues, qué pesar del cristal. No, antes tengo que agradecerle a ese cristal que se perdió porque él lo que está haciendo es que fue a otras dimensiones a trabajar mis procesos en otras dimensiones. Y generalmente las personas que trabajamos o tenemos cristales se desaparecen. Y de un momento a otro vuelven y aparecen los cristales. Aparte, hablemos de los que tenemos ahí en la mesa y yo voy a sacar los míos. Sí, claro que sí. Confieso que los traje para... Ella es muy viva, ella dijo... Para un vestido que me iba a poner... No, ella dijo, voy a que me digan muchas cosas de mi físico y los trajo todos. No, porque una amiga diseña accesorios con cristales y miren esta hermosura. Hermosísima, más hermosa. Y el cuarzo rosado. Están divinos, divinos, divinos. La matista que tú también la trajiste, ¿cierto? Sí, mírala, aquí está. ¿Qué significa la matista? Bueno, la... ¿La deberíamos usar o estar en contacto con ella? Sí, la matista... Bueno, yo amo todos los cristales, yo no puedo decir que hay uno preferido. Sí. Pero la matista es un cristal que va con todo, porque es la madre de los cristales. Ay, mira. Y ella es mi colección, mírala. Resulta que la madre de los cristales es la matista y el padre de los cristales... Es el cuarzo cristal. Es el cuarzo cristal. Exacto. Don cuarzo cristal. Don cuarzo cristal y don la matista. Exactamente, así se los presento, los papás de los pochitos, exactamente. Entonces, resulta que todos los cristales pasan por un proceso de transformación y todos comienzan con este color, pero en la medida que se van transformando, llegan al tope que es el color de la matista, que es el violeta. Pero resulta que la matista... Es como la transformación. Exactamente. Entonces, la matista lo que hace es que ella, cuando uno la encuentra en la tierra, es una gran geoda, es como una gran madre que cubre y dentro de ella nacen otros cristales que son maestros. Es hermosura. Bueno, pero entonces uno cómo sabe verdaderamente que la piedra que tiene sí es la que es y que no sea una imitación. Sí, ahora como todo lo imitan, una de las maneras de darse cuenta es que el cristal esté frío. Está frío, por naturaleza, él está frío. Por naturaleza, está frío y cuando lo tomas en tus manos durante un rato, él pasa ese frío que es su energía electromagnética a tu cuerpo. Entonces, él se calienta. Entonces, cuando se calientan o cuando pasan un periodo de tiempo con uno, ellos son como los cargadores, hay que volverlos a recargar. Hay que limpiarlos, ¿cierto? Hay que limpiarlos. Hay gente que lo limpia con el tema de la luna. Pero, ¿cómo se deben limpiar? Por ejemplo, hay muchas maneras de limpiarlos. Una de las que se utiliza es, por ejemplo, el tema de la luna. ¿Luna llena? Luna llena o luna menguante. Ah, bueno. ¿Cierto? O ya luna nueva cuando quiero trabajar un proceso bien profundo con mi ser. Sí. Entonces, lo puedo poner en agua, algunos cristales, porque no todos se pueden poner en agua. Por ejemplo, la selenita y la turmalina no se pueden poner en agua, no. ¿Tienes turmalina? Sí. ¿La turmalina no es esa poderosísima que lo ayuda a uno a protegerse de las malas energías? Sí, sí. ¿La puedo coger? Sí, claro que sí. Tenemos un mito ahí, listo, que le gusta mucho a mi amiga María Victoria. Que si uno sí los puede tomar o no por las energías. Sí, si la portadora, que en este caso soy yo, te da el permiso, claro que lo puedes tomar. Pero, o sea, que uno debe pedir el permiso. Sí. Ven, y otra cosa, el tema de los anillos. También sucede lo mismo, ¿cierto? Cuando uno llega y le presta el anillo a alguien, o también debe otorgar el permiso, porque es tu energía la que le estás pasando a ella. Exactamente. De esta turmalina yo he escuchado muy buenos comentarios y es que es, como diría ella, la mamá de los pollitos para protegerlo a uno de las malas energías de las que vienen a uno y de las que uno tiene. Y de la bruma electromagnética que generan las cámaras, los celulares, los... Ay, a sentarnos en turmalina en adelante. Marce, tan conchuda Marce. Quería preguntarte algo, ¿cuál debería de ser entonces la piedra con la que uno debería siempre, la que uno siempre debería de portar? Pues, lo que te digo, es la conexión que tú construyas con el cristal. Porque uno va a una tienda de cristales y dice, ay, voy a elegir tal cristal. No, eso no es realmente. Con la que nos rega la intuición. Sí, quien te conecta a ese cristal te dice, este es para ti. No, que estas han llegado a mí de diferentes maneras. O el regalo, o lo compré y demás, y han llegado. O sea, que son las que conectan conmigo. Bueno, pero entonces, no nos preocup... Mire qué tan chévere. No nos preocupemos si definitivamente se nos quiebra. No significa ni mala suerte, ni mala energía. Ni siete años, pues, de desgracia como el espejo. Simplemente es un proceso. Es un proceso. Lo pensamos de esa manera, como proceso de transformación, algo así. Para no llegar y meternos lo que no es, ¿cierto, Marcela? Sí, y hay una recomendación también. Bueno, terminando lo de la limpieza, es que se pone por la noche con la luna llena o menguante. Y se deja todo el día el sol y al otro día se recoge el cristal. O si lo quiero dejar más tiempo. O lo puedo limpiar con plantas o con sal del Himalaya. No es recomendable la sal, ni la sal de mar. O lo hago con sal del Himalaya, que la tengo en la casa. Sí. Y no sé en qué usarla. Porque para cocinar, no. Menos. Sí, para cocinar es súper importante. Pero es que ella no sabe, entonces ese tema no lo hablamos acá. Es ciencia ficción, Marta. Hablemos de pieza. Cuando ella va y dicen, es que otra vez para limpieza, pensé, es que cuando uno está lo liando pasa eso. Y se salta los temas y se va montando. Yo ya iba por otro lado y ella. Organicemos. Ella, por favor, estamos en limpieza. Entonces se puede usar la sal del Himalaya, se hace en un platico y se pone el cristal. O lo paso por el fuego, o la paso por el agua. ¿Cierto? Hay muchas maneras. La dejo como sobre sal del Himalaya. Sí. Pero hay una manera que es súper sencilla y es súper conectora, que es a través de mi aliento. Entonces, yo pienso en un momento así, bien feliz, bien amoroso de mi vida, y lo soplo tres veces. Yo creo que me voy a soplar. ¿Te presto? ¿Cuál quieres? Ay, Carolina, por favor, mire, yo no tengo para soplarme aquí ninguna piedra. Bueno, entonces... Me hiciste reír en mi momento. Pero vean que todas dos soplando, todas concentradas, y yo aquí, y yo aquí mirando que me soplaba. Yo mirando las piedritas, aquí soplándome la piedra. Ya sabe. Ya sé que van a dar completamente para soplar. Y algo que es muy importante también hacer, es que cuando lo soplamos, los cristales llegan a nuestra vida, hay que darles las gracias, porque para haber llegado a nosotros, tuvieron que haber pasado muchos procesos, entre ellos que fueron sacados sin permiso. A mí me han sacado la piedra, pero nunca me han dado piedra. O sea, la verdad... ¿Con o sin permiso? Sin permiso, no, de verdad. No, esas piedras sin permiso, no. No, de verdad, abro mi intención y mi deseo de que me lleguen piedras. Sí. Y con permiso. Con permiso. Y preciosas. A piedras preciosas. O cristales. ¿El anillo para cuándo? El anillo. Vas a ver, aquí va a llegar aquí. Son mis helenitas. Exactamente. Y no son solo para lucirlas, sino que también las podemos tener en algunos espacios de la casa, ya para ir finalizando, Marce, que el tiempo aquí se va volando. Sí. Si yo las tengo así, ¿dónde las debería poner en la casa? Para que me acompañe. Hay cristales que son, por ejemplo, para espacios, por ejemplo, para la sala es muy especial la matista, que viene como indrusa. También, por ejemplo, la turmalina a las entradas de las casas, como tú decías, porque saca la energía pesada. Incluso la turmalina es súper buena para las plantas. Las mejora mucho cuando se les pone y ayuda mucho. Entonces, tú puedes poner una planta a la entrada de tu casa con turmalina, por ejemplo. En las habitaciones, por ejemplo, para los niños, el cuarzo rosado es bien especial. Bueno. Marce, se nos va volando el tiempo, pero prometo que voy a buscar la turmalina para que tenga una planta a la entrada de la casa. Entonces, el escudo para las malas energías. Yo prometo que para la próxima vez que tenga Marce, la voy a recibir así, yo rodeada, va a tener una caja aquí llena de piedras y la voy a poner aquí también para poder soplarla. Y la turmalina que así, la drusa. Marce, gracias por acompañarnos. A ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Mucha gratitud. Que estén muy bien. Nos vemos. Qué buen programa el de hoy, lleno de buenas energías. Esto es Loliando. Descansen, cuídense y disfruten estos días santos. Hasta pronto. Hasta pronto.